hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal espero que la estén pasando genial aquí su panita pinceladas una vez más contigo por allí necesito un día más para publicar los ganadores del cóndor se me ha complicado por cuestión de tiempo gente como ven algunos días no publico y otros días publico muy tarde sin mil disculpas allí pero ya casi tengo listo eso y vamos a ver hoy algo que me ha dejado con la duda que pasó con los titanes sea que fue nerfeado aquí yo veo en el dibujo que pasaría con el balance no esto es oficial ya balance fue aplicado en el juego y tengo hype tú qué piensas sea que sí o no en la última edición que no vamos a ver esto porque ya el balance fue aplicado en el juego así que todas estas cosas fueron nerfeadas o fueron buffeadas algunos balances positivos y otros negativos vámonos con los titanes de una vez si yo quiero ver qué carajos pasó titanes efil heindal nodens charanga uff loco aplausos porque no hubo nerfeo al luchador y al titan rook déjame chequear aquí también en en el reddit para no llevarme una sorpresa así no veo nada perfecto así que está chido el luchador y el rook se salvan oficialmente de este balance era justo y era un balance innecesario así que mil puntos en eso que le hicieron al éfil al doña metralletas menos vida la habilidad se carga más rápido no ojo esto está chido no a los que les gusta este titán la bonificación que le da la habilidad cuando huela por la mitad bueno esto está bien porque aguantaba demasiado las cosas como son y la bonificación del daño esto también está bien se reduce el tiempo de espera de la otra habilidad entonces yo creo que esto no está tan mal no obviamente que ya no va a estar tan chetado como antes te lo pueden matar más veloz si juegas mal pero no suena súper súper negativo que le hicieron al charanga aumenta el efecto de ralentización de face exil si eso es como el face cheese que la aplica se vuelve mucho más lento la persona no a quien se lo aplicas no ven se reduce el tiempo de espera de la habilidad 14 15 y la parte que me gustó del heim dal porque lo demás pues es chido pero esto es lo más chido por así decirlo puntos de defensa 150 casi casi como titanes como luchador que tienen 170 así que esto si está chido hay que hacer vídeos de todas estas cosas déjame en los comentarios que quieres que pruebe primero por ahí mañana si tengo chance si los robots vamos a ver aquí rapidito los que están de meta así cubri a mira tiempo de espera la habilidad casi que casi que 16 no faltó poquito esto si lo lastima bastante alcance del daño de las toretas también casi la mitad estas dos cosas son negativas para él bastante y lo bueno es que va a tener más velocidad cuando aplica la habilidad y digo bueno porque depende como tú lo uses yo lo uso con arma de corta distancia así que esto no me afecta casi y esto tampoco no y lo más castroso es que van a aumentar la acumulación de la paralización bueno no quedó tan mal hay que probarlo dagon lo cual dagon le hicieron bastantes cosas menos vida menos duración de la habilidad que tú aplicas con el escudo que se vuelve más fuerte si de 8 de 10 a 8 aumenta el tiempo de espera ok menos durabilidad menos duración de la habilidad más tiempo de recarga y la velocidad de movimiento aumenta aumenta ahora fíjate lo que hice aquí aumenta la tasa de regeneración del escudo esto es interesante porque de por sí que ese escudo es muy fuerte y si tú le colocas dos o tres fortify ese escudo es demasiado fuerte yo diría que hay que probarlo no suena que está muerto no suena que es el final del del dagon no déjame bajar por aquí el links lo demás le voy a dejar el enlace en el comentario fijado para que ustedes vayan y chequeen todo links velocidad de movimiento será quitan un bloco bastante no pero queda como lo en lo normal lo que tienen todos los robots pero queda bastante son ocho puntos menos la unificación a la velocidad de movimiento con la habilidad aumenta 40% y aumenta que el tiempo de espera de la habilidad no o sea ya no se activa cada nueve segundos sino cada once segundos y ok ocho coche hay papá yo pensé que los ocho coche también se salvaba pero al final le van a hacer varias cosas se reduce la duración de la habilidad y del 2 que él convierte el daño en 2 de 6 a 5 segundos no es tan fuerte se reduce el impulso de retrocesos y que te manda a volar 25% menos y se reduce la aceleración de la estampida esto me parece mal porque quizás la habilidad de lo sea tú lo puedes usar como balicero lo único que la gente le colocaba salto y llegaba casi que al otro lado del mapa e igual pero esto si no me parece es como el titán minos por favor le quitaban también velocidad a la estampida y ya no es ya no es chido o sea ya no es el minos en poca palabra raptor y a más velocidad de 45-47 se reduce el daño del arma incorporada también del efecto del que hace con cae hace un daño y esto es lo más importante el escudo reflector de 40 a 30 por ciento va a recibir más daño esto lo va a volver mucho más frágil y anoten por allí mi consejo este este robot lo van a volver a tocar para dejarle esto como en 15 ojo con eso es lo que me imagino yo revenant aumento de la protección del daño gris mientras está con su habilidad es casi que el 100% chen low tengo que probar revenant chen low aumenta el intervalo de la habilidad así antes cada tres segundos te podía teletransportar ahora van a pasar 5 segundos esto yo creo que si lo mata porque él es castroso porque se puede teletransportar como loco no esto sí creo que lo mata y se ha cambiado el escudo no ya no es pegado al robot sino es una cúpula esto también lo puede matar mucho porque si se pega al enemigo o enemigos se pega le puede hacer daño directo sin necesidad de traspasar el escudo esto estas dos cosas creo que lo van a volver bastante débil vamos a ver estas armas que son las free to play bleed decay uff loco esto está eso está jodido hay que probar porque le aumentan el daño y le duplican esta parte del intervalo de ráfagas no hay que probarlas ustedes qué piensan ustedes qué piensan con esto bueno hace el daño más lento no hay que probarlas hay que probarlas porque realmente pues estas armas estaban fuertes ya no van a funcionar tan veloz pero van a seguir siendo efectivas esa es la pregunta yo creo que sí huracán bueno estas armas quien las usa esos bots que se ponen por allá en la esquina a disparar con los misiles eso no estas armas que fueron meta los misiles de 350 metros con efecto ross volvieron a estar con la misma velocidad de recarga de 6 a 5 segundos super chido la magnetar reducen el daño hasta está mal pero acumulación de efecto 19% más menos daño pero más paralización no suena tan mal no pero esto es necesario estas armas no están chetadas ni nada ahora las eléctricas de 100 metros yo tengo una opinión quizás una crítica constructiva acerca de esto fíjense los que usamos armas de 100 metros 200 metros arriesgamos muchísimo robot teniendo que estar cerca del enemigo para hacerle daño lo cual significa que yo voy a recibir mucho daño si el juego hace lo mismo con esta clase de arma así como lo hizo con la cinder que es un arma muy similar nadie las va a usar porque si tú no haces la cantidad suficiente de daño y recibes demasiado daño te van a matar a ti muy fácil y tú no vas a hacer daño entonces esta parte la veo mal quizás le fuesen quitado otras cosas así como esto que se reduce el daño pero mira el aumento en el intervalo de las ráfagas aumenta el tiempo de recarga las veo mal si vamos a ver cómo funcionan ellas ahorita con el balance otra arma chetada por aquí ok estas son las criogénicas uff loco aumenta el alcance efectivo a 350 metros sumamente jugoso y se reduce el intervalo de recarga bueno ellas tienen recarga continua ¿no? esto va a estar chido hay que probar esto hay que probar esto inmediatamente creo que esto va a ser mis primeros videos la Scadi y la familia esta de la Hell y esto van a tener intervalo de recarga también disminuido mira mmm también está chido esto ¿no? la Super hay que probarla pero el aumento aumenta el intervalo de disparo de 0,1 a 0,2 al doble ¿no? y 500 metros o sea esto si es menos daño menos daño por acá vamos a ver cómo funciona esto finalmente las armas de los titanes las tóxicas también le han hecho un pequeño balance a esta Discord y Tumultus si la han matado si yo creo que la mataron brutalmente intervalo de disparo casi que al doble la caencia ya no aumenta el disparo continuamente esta si creo que la han matado pero brutalmente sorpresa no me sorprende y las lanzallamas le hicieron casi que lo mismo si le quitan daño y le aumentan el tiempo de enfriamiento cuando se sobrecalienta de 2 a 5 segundos loco hay que esconderse más ahora si? en pocas palabras el tiempo de recarga es así ¿no? de 5 segundos a hora drones los chetados bueno esto esto también es tan malo y voy a hacer otra crítica constructiva ya este drone había sido destruido a tal punto que lo cambiaron totalmente y volver a tocarlo me parece innecesario y me parece que es innecesario porque muchísima gente se queja porque obviamente te vas a quejar porque ya fue mega nerfeado entonces tú dices bueno ya fue mega nerfeado yo voy a seguir invirtiendo en este drone porque no sé se lo puse en Wimugi y ahora le van a volver a hacer otro nerfeo loco lo veo como mal ¿no? negativo el pascal no es sorpresa esta vaina estaba chetada a tal punto de que bueno todo el mundo sabe que este drone estaba muy mal balanceado ahora va a tener menos aquí menos 21 al 13% de recuperación o sea él recuperaba vida cada vez que tú recibías cierta cantidad de daño ¿no? creo que se activaba al 60 al 50 al 20 algo así la cuestión es que ya no va a estar tan fuerte fíjate que esta es casi que la mitad y esta es casi que la mitad ¿no? y bueno vamos a ver que más hay por aquí ¡buah loco! esto también finalmente nerfear a un piloto que se especializa en un tipo de armas en una familia también lo veo mal porque es muy costoso para subir de nivel y no es un piloto como este ¿si? que vuelve a un robot super meta no es un piloto de unas armas x pero no fue tanto en el feo lo veo mal pero lo que yo presumo es que va a venir una familia de armas de este tipo dentro de poco entonces esto es como tratando de evitar que las armas se vuelvan sumamente meta ¿si? creo que algo por allí tiene que ver ¿no? pero eso ya es opinión mía bueno gente lo demás lo pueden ver en el enlace oficial se les quiere pase amor para todo el mundo gracias por el apoyo bye bye ¡Gracias por ver el video!